Y tenga cuidado porque la delincuencia continúa al acecho. Una mujer fue arrastrada por ampones quienes le arrancaron la cartera en comas. Ella se resistió a soltar el bolso y los ladrones se ensañaron. Este ladrón arrastra sin piedad a una señora. Trataba de arrancharle su bolso para huir en esta mototaxi. La mujer en el piso se resistía. Incluso en un momento logró que el sujeto suelte su pertenencia. Sin embargo el ladrón regresó con más furia y no le importó agredirla. La víctima gritaba desesperada pidiendo ayuda. Desafortunadamente nadie apareció para socorrerla. El sujeto logró quitarle su bolso y huyó en la mototaxi. Esto ocurrió a plena luz del día a las 6 y 43 de la mañana. En el cruce de los jirones César Vallejo y Ricardo Palma en Coyique Comas. Así como ellas son varios vecinos que han sido víctimas de innumerables asaltos por parte de falsos mototaxistas. Ellos aseguran que estos ladrones se aprovechan más de las mujeres. A veces yo llego a trabajar 10 de la noche y paso una moto. Si es una moto lineal, si no es mototaxi, si no es un auto, pasan. Y sobre todo a mujeres, a la más vulnerables. La ven solas, hermano, y se acabó. Es triste, hermano, no hay seguridad aquí. Denuncian que incluso hay asaltantes que aparecen sorpresivamente en autos. Le juro que a mí me ha sido impotente. Ese día mi hijita sale a trabajar y de acá un auto negro. Bajaron y se lo robaron 30. Subo a la comisaría, no estaba en ese momento, no me hicieron casi. Es la cámara de seguridad instalada por los propios vecinos que capta los atracos que denuncian son todos los días. En esta imagen vea cómo el ladrón salta de la mototaxi cual ave de rapiña para atacar a esta señora. Ella, indefensa, retrocede. Mientras tanto, el cómplice de este individuo también baja del vehículo. Segundos más tarde, el ladrón huye llevándose la pertenencia. O sea, lo peor es que te agarran con armas, te agarran con pistolas, te agarran con cuchillos y te lastima. Ya no quieres ni salir ni a la esquina por miedo de que te puedan robar, te puedan hacer cualquier cosa. Y tenemos hijos, ¿sabes? La fecha la han arrastrado ante ayer. Después a la chica de allá le han robado su celular en la esquina, en su puerta, en su casa, así. El celular la han quitado. Un hombre con las motos, motos en cadena. Vecinos agraviados por estos sujetos protestan por la ausencia de las autoridades pese a que viven a cuatro cuadras de la comisaría de Coyique. Esto ya es demasiado porque nosotros como vecinos no podemos hacer nada, ¿no? Pero necesitamos que las autoridades tomen control, puedan manejar todas estas cosas. Ahora esperan que pronto identifiquen a estos asaltantes por medio de las cámaras de seguridad.